También la pasamos de maravilla. Es bromita. Ay, no te lo creas. Si somos bien seriecitas. ¿Qué pasó, Liliana? ¿Qué pasó? Pero ustedes también están viendo la personalidad que tienen las mexicanitas. ¿Y los cuates son muy machistas? No. Andelea. Hay de todo. Y sacan los pistolones, somos machos. Ay, no. No, no, no. Nos fuimos un tequila. El tequila sí no los tomamos, pero... Estoy bien cuete. Pues si los hay, si los hay, pues también hay chilenos así. Aquí no. Ah. Aquí con pisco es lo de aquí. Sí. Con pisco. Tomate un pisco. Ya. Sin pistola. ¿Qué te digo? Tómate un pisco, ya. Una vainita. Una vainita, ya. No, pregúntale a mi secretario lo de la vainita. Ah, ah, vainita. Se puso bien feliz con la vainita. Bien rojito y bien calientito. ¿Ustedes no se tomaron una vainita? Las vainitas son... Fíjense que no. Yo pisco y me pega... A mí el tequila también. Peor que el tequila. Sí, es que donde estás acostumbrada. Sí. Es muy fuerte. Pero yo quiero preguntarle de los hombres mexicanos porque nosotros, nosotros los chilenos somos, creemos en la igualdad entre los sexos, de verdad. Ajá. Creemos en que las mujeres deberían tener igual oportunidades y todas estas cosas que andan diciendo. Eso lo creemos nosotros. Pero los mexicanos no. ¿Quién dice que no? ¿Las películas? No, las... Yo he escuchado. No, hombre. Lo que pasa es que, claro, en mexicano la gente piensa que son de sombrero y de... Y de burro. Y de burro y de... Pues, ¿qué pasó? ¡Ore vieja, hágame tortilla! ¿Qué pasó, vieja? Sí, cocíneme ahí. Oye, aquí tenemos cuatro muestras de mexicanos guapos. Por favor, niños, yo les pido que pasen al estrado. Ay, salven, ¿no? Para que vean al mexicano, ¿cómo no? Que sombrero ni que snapen. Vean qué galanes, muchachas. El de negro, el de verde, el otro y el negro. ¡Que se paren, hombre! La noche es ella. Oye, si así... ¡Hagan, hombre! No, está bien, está bien, hombre, porque después no los bajan. Déjenlos ahí. Eso está bien. Entonces, no, es la mala fama. Ahora, yo te firmo. No son las películas. No, yo te voy a afirmar una cosa. Que aquí... Los hay. También hay... No, el macho... Ya el macho ya no existe. ¿Cómo no? Pero hay el celoso, el que no le gusta que su mujer trabaje. No me digan que no. ¡Sí! Yo quiero decir... Mira las chavas. Sí, sí. Bien difíciles los hombres, ¿verdad? Aquí los hombres no pueden opinar, solo hablan las mujeres. ¡Sí! Ok. Y Esperanza está en su casa diciendo, ¡sí, sí, sí! Sí, sí, sí. Yo me imagino ya. Y así nos está... Nos está vivando la cueca. Nosotros decimos, vamos a vivar la cueca. Cuando lleguemos a la casa, ahí nos dan. Ahí me da. Oye, vamos al tema... ¿Y por qué se pelearon? Por las Pandoras. ¿No? Por las Pandoras. Yo que peleaba aquí porque ponemos unos letreritos, decía Pandoras. Yo decía, no. Es Pandoras. Así nos dicen. A las Pandoras. Nos dicen las Pandoras. Las Pandoritas. Ajá. Yo le voy a decir a ustedes que tengo anotado aquí, las Pandoras han actuado con don Pedro Vargas, don Plácido Domingo, Julie Andrews, John Denver y... Frank Sinatra. Y Frank Sinatra. O sea, ¿qué me dice? Fue muy lindo. La verdad es que eso fue algo que nos sucedió al principio de nuestra carrera y fue por cuando el terremoto de México, que Plácido Domingo quiso ayudar a la gente de México y nos invitó a cantar con él. Y entonces Julie Andrews, John Denver y al final Frank Sinatra dijeron que ellos querían colaborar. Entonces, pues, tú imagínate que cantamos con estos monstruos enormes, ¿no? De artistas que yo creo que ha sido algo inolvidable. La gente, o sea, los tres artistas que te estoy diciendo son maravillosas personas. Y fue algo brutal. Y nos hemos vuelto a encontrar, por ejemplo, con John Denver y nos acordamos que es bonito, ¿no? O sea, digo, nosotros de él, pues sí, es natural. Pero como que él, a lo mejor nos los olvidamos, ¿no? Nos vio y ¡ay, Pandora! Y fue muy bonito, fue algo muy lindo. O sea, cuando yo pase por México y ustedes me dan a mí, yo les puedo decirle, oye, yo soy un alcaíno, me entrevisté. Lin. Ajá, Lin, Lin. Exacto. Es importante decir siempre alcaíno, Lin. El de la tintorería. El de la tintorería de Chile. De noche de ronda, de noche de ronda. Eso seguro, seguro que nos acordamos. Yo tengo grabado aquí que el primer álbum de ustedes del año 85 se llama Pandora. Así es. Y en el año 86 hicieron un álbum nuevo, hicieron toda una sesión para pensar qué nombre le iban a poner al álbum y le hicieron Pandora otra vez. Hay mucha creatividad en el grupo para poner un nombre. Fíjate que usted está la razón. Cuando salió el segundo álbum, siempre es, ¿cómo te explico? Como que la compañía y los artistas nos gusta ponerle título al álbum. Cuando realmente la gente no, o sea, tú nos estabas contando fuera de cámaras que tú pedías la canción del Noa Noa. Vamos al Noa Noa, no sabías ni que se llamaba Con Amor Eterno. Ni que la cantaba Pandora. Ni que la cantaba Pandora. ¿Ya me entiendes? Entonces, el nombre es como más como para el catálogo. Entonces discutíamos que cómo se iba a llamar el disco, que si sí, que entonces uno busca el nombre del título de alguna de las canciones. Entonces, que no, que si solo él y yo, que pa, pa, pa. Y de repente entró el director artístico, que se llamaba Oscar. ¿Qué? ¿Su nombre de gran creatividad? Sí, entró y abrió la puerta y dijo, ¿cómo? ¿Pandora otra vez? Dijimos, ahí está el nombre. ¿Pandora otra vez? Y así se quedó. Y es el merle que me gusta a mí, que yo espero que ustedes nos canten en este programa. Claro. Que sé, yo ojalá me hubiera acordado del Noa Noa, pero yo circulaba por las disquerías y no sabía que era el grupo Pandora y me acordaba la parte que dice, te casaste con una vieja que es muy rica. Y lloré, lloré, lloré. Se llama Caray. Noche tras noche. Caray. El Caray que les gusta a los mexicanos. Es sabroso, Caray. Yo no voy a buscar preguntarte, Isabel, el vestido ese te queda muy bien. Muchas gracias. Sí, se te ha recogido un poquito aquí, en la parte del escote, pero te queda muy bien. Así es, no alcanzó la tela, dijo el diseñador. No alcanzó, pero le queda muy bien, muy bien. Ustedes, me decías tú, Maite, que iban a sacarse la fotografía, la portada del próximo disco aquí en Chile. Nos venimos a hacerla. ¿Se vieron a hacerla? Sí, te estaba platicando que queríamos hacer contrastes. Hicimos en Puerto Rico algunas fotografías. Trajimos a los fotógrafos que casi siempre trabajan con nosotros. Y ellos pues hicimos fotografías en Puerto Rico y quisimos también hacer fotografías aquí para el contraste, ¿no? Allá el mar, el calor y aquí este ambiente que tiene Chile. Esta montaña tremenda, que a veces se ve y a veces no se ve. Qué bonito, qué bonito. Queremos hacer fotos, entonces vamos a ir a Viña del Mar, a hacer unas fotografías ahí junto al mar. Vamos a ir a... Luego vamos a tener que ir a esquiar. A esquiar, a esquiar. A esquiar. Qué mal, hombre. Pero allá tienen, al lado de Ciudad de México, tienen unos volcanes muy lindos, el Popocatépetl. Exacto. Y el Istlacíhuatl. Son números muy fáciles. Istlacíhuatl. No es lo mismo el Popocatépetl que el Tocatátil Popotl. Yo nunca me lo voy a aprender el nombre, si no fuera por esa broma. Digo usted las grutas de Cacahuamilpa. ¿Cómo dijo? Diga usted. Diga usted las qué. Las grutas de Cacahuamilpa. Las grutas de Cacahuamilpa. No es fácil. ¿Y diga usted Parangaricutirimícuaro? Parangatir... No, no, no. Parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Ok. Son igual. Bueno, yo ahora para que usted esté contento en su casa voy a tener que pedirle a nuestras amigas Pandora que nos interpreten el medley, el ese que me gusta a mí, el caray, el que se llama, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Popurrí. Así que muchas gracias y adelante con ustedes el grupo Pandora. ¡Aplausos!